Fren Mas, Televisión Una persona muy importante dentro de esta hermandad que tengo el placer de hablar con... Elías Marín Con Elías Elías, a ver, ¿cuántos años hace que estás en esta hermandad? ¿Cómo se llama esta hermandad que nos va a acompañar en el día de hoy? Se llama hermandad de nuestro padre Jesús de Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza, de Alcorcón Correcto, ¿y cuántos años hace que estás en esto? Siete años en la hermandad Siete años, y la verdad es que es algo tan sublime porque, bueno, cuando tenemos algo religioso y los que creemos en Dios y en esa fe y en ese espíritu, digamos, de fe que tenemos en cada Semana Santa, ¿no? Así que vamos a disfrutar por las calles de Alcorcón Esta hermandad, ¿cuántos integrantes son aquí en esta hermandad? Esta hermandad, sabemos este año unos 45 nazarenos unas 25 mujeres vestidas de mantilla 24 costarios que van en el Paso del Señor y 24 en el Paso de la Virgen O sea que es una hermandad muy, pero muy numerosa y que cada año, por supuesto, se siguen integrando Cada año más, es lo que intentamos que Alcorcón sea una Semana Santa grande como la Andalucía Que también veo que hay niños ¿Cuántos niños tienen aquí en la hermandad? Quince niños también este año Quince niños, y lo lindo que esto lo va, digamos, ya disfrutando de pequeño y en el día de mañana, bueno, son los sucesores de esto que es de esta hermandad Antonio Casado González Dime, Antonio, ¿cuánto tiempo haces también que estás tú acá integrado? Se fundó la hermandad esta, la cofradía ¿Y en qué año fue? Pues en cuánto año, ahora ya Me han dicho por ahí un pajarito que en el año 58, si no me equivoco Sí, más o menos, en el año 60, o ahí, supuestamente, sí Muy bien El Santito, la Virgen de los Remedios, el Cristo de la Lluvia, en fin, varias, todas Así que muchísimas gracias para ti, Antonio Absoluto, nada falta, aquí estamos, Padre Ponte Y tenemos aquí a una bella dama, que tengo el placer de hablar con... Mari Con Mari Mari, así que como ves, en breves minutos, como le he dicho también a Elías saldremos por las calles de Alcorcón a acompañarlos, a todos ustedes Y acá veo que tienes también otra imagen muy, muy importante al lado tuyo Que es mi nieta Que es tu nieta, ¿y cómo se llama? Esa isla, y mi yerno costalero Bueno, así que acá veo que ya es de tradición familiar Y como te he dicho, que bueno, que tienes aquí a una sucesora para el día de mañana Una sobrina, también la tengo aquí conmigo, una sobrina también, Lorena Lorena se llama Muy bien, y a ver, ¿a ti te gusta todo esto maravilloso de que compartimos a través de esta procesión? Sí, me encanta Es lo mejor Y salen los gitanos de Madrid, el miércoles ¡Bueno! Salen los gitanos de Madrid ¡Qué actividad que tienes entonces! Bueno, lo fundamental de que todos aquellos que tenemos fe, que sigamos con esa fe, ¿verdad? Y que el mundo realmente sea un poquito menos injusto Y de tantas cosas que pasan en el mundo entero Jesús y la Santísima Madre, lo que haga falta Muchísimas gracias, cariño, y a ti un placer conocerte, guapita Empezamos los primeros Y aquí estamos con una vecina de Alcorcón Que esta persona se llama Encarna Herrera Encarna Herrera Estás aquí a través de esta procesión que se hace cada año aquí en Alcorcón, ¿verdad? Desde que empezó a salir aquí en Alcorcón Bueno, pero tú sales de una forma muy especial Dinos a nosotros y a la audiencia ¿De qué forma especial sales tú en esta procesión? Porque tengo una promesa que operaron a mi hijo de la cabeza Hace 28 años Y desde entonces ya en mi tierra, que es Marchena Ya iba detrás Y ahora, pues como estoy aquí, no puedo ir allá Porque mi marido está muy pachucho Vengo aquí todos los años Y qué más que sea por un hijo y por la familia, ¿no? Esa promesa que siempre tenemos por delante Tenía un tumor en la cabeza Y anda y habla Y bueno, ya eso es bastante Sales de una forma muy especial acompañando, ¿no? Con mucha devoción Con mucha devoción Lo siento Eso es lo lindo Es sentir la fe Y no perderla jamás Ante las tempestades de la vida, ¿no? Soy de Sevilla Entonces esto a mí me hace una emoción grandísima Y cuando ya me enteré que estos pasos salían aquí Dije, ah, pues ya está, es lo mío De venir mientras pueda, ¿eh? Que voy a venir mientras pueda andar Que Dios te va a dar mucha salud, cariño Y para que seas siempre ahí con esa oración para tu familia Pero dijimos de que algo especial está en tu cuerpo Y tú sales descalza Sí Desde hace 28 años Desde hace 28 años Bueno, como ven, esto es lo que es la fe El ciudadano, el vecino aquí de Alcorcón Nos quiere siempre sorprender, ¿no? Y aquí en Carna nos sorprende Aquí en esta procesión Que hace tantos y tantísimos años sale ella Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros Ha sido un placer Gracias, gracias Y que el año que viene si yo quiero también me vea ahí Que sí, cariño Eso no cabe en ninguna duda Eso enseña que estoy bien Bendito sea Un placer ¡Gracias! 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 ¿Qué tal vais a hacer? ¿Qué tal vais a hacer? Gracias. 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 Vamos a repartir esperanza por al corponeo, vamos a verlo al cielo todos por igual, valientes. ¡Hasta el cielo! 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 ¡Hasta el cielo!